Tu objetivo es robar el artefacto del equipo rival y llevarlo de vuelta a tu base mientras proteges el artefacto de tu equipo. Ahora eres un blanco. El equipo rival ha robado tu artefacto. Tu artefacto ha vuelto a tu base. Ahora eres un blanco. El equipo rival ha robado tu artefacto. El equipo rival ha vuelto a tu base. Te vas a السlajar. ¿Como es el trabajo de un artefacto? Le parias a tu base de artefacto. ¿Como es el elemento que le ha robado tu artefacto? El equipo rival ha vuelto a tu base. El equipo rival puntúa. Ahora eres un blanco. Ahora eres un blanco. Ahora eres un blanco. Bacon, lomo y costillas listas para cocinar. El equipo rival ha robado tu artefacto. Tu artefacto ha vuelto a tu base. Ahora eres un blanco. Ahora eres un blanco. El equipo rival ha robado tu artefacto. El equipo rival ha robado tu artefacto. El equipo rival ha robado tu artefacto. El equipo rival ha soltado tu artefacto. Tu artefacto ha vuelto a tu base. Tu compañero ha robado el artefacto del equipo rival. El artefacto del equipo rival ha vuelto a tu base. Asesinato en disfruta. Tu artefacto ha vuelto a tu base. Tu artefacto ha vuelto a tu base. Asesinato en disfruta. Tu compañero ha robado el artefacto del equipo rival. El artefacto del equipo rival ha vuelto a su base. Ahora eres un blanco. El equipo rival ha robado tu artefacto Han robado el artefacto del equipo rival El equipo rival ha robado tu artefacto Tu artefacto ha vuelto a tu base Has puntuado Ahora eres un blanco El equipo rival ha robado tu artefacto El equipo rival ha robado tu artefacto Ahora eres un blanco Tu compañero ha robado el artefacto del equipo rival El artefacto del equipo rival ha vuelto a tu base El equipo rival ha robado tu artefacto Has robado el artefacto del equipo rival Quedan 30 segundos Has puntuado Tu artefacto ha vuelto a tu base Sesión de jueces